Y el Burro de Mejora de Negocios nos dice cómo no caer en las estafas de paqueterías. Aunque la temporada de las navideñas está detrás de nosotros, es importante protegerte de las estafas de la entrega de los paquetes todo el año. Tienes Shmir aquí con BBB para avisar a los consumidores sobre la estafa reciente de códigos de rastreos. Los estafadores son estratégicos en sus esfuerzos. Es claro con esta estafa nueva. Los estafadores roban los números de rastreos y entregan los paquetes que son incorrectos, bajo calidad y menos del ideal a los consumidores. Entonces es muy importante protegerse para confirmar que la compañía es legítima por confirmar la información de contacto está correcta. También si el precio es demasiado bueno para ser verdad, es probable que lo sea. Finalmente, si ya caíste víctima de esta estafa, es importante que reportes inmediatamente. Los estafadores se aprovechan de los desconocidos a los consumidores. Entonces es importante mantenerse educado y proactivo. Visita BBB.org para más consejos de seguridad o llama a tu BBB local al Campo de Yuma a 928-919-7940.